Quiero ver a mis amigos, reencontrarme con mi gente. Yo me cuido, yo me cuido. Por este Ecuador que amo y por todos mis hermanos, yo me cuido. Yo me cuido, yo me cuido. Responsable y solidario, yo me cuido para ti, yo me cuido. El gobierno de todos. Quiero ver a mis amigos, reencontrarme con mi gente. Yo me cuido, yo me cuido. Por este Ecuador que amo y por todos mis hermanos, yo me cuido. Yo me cuido, yo me cuido. Responsable y solidario, yo me cuido para ti, yo me cuido. El gobierno de todos. Avanzamos con esta transmisión de Ecuador TV. Estamos conversando con algunos ministros de Estado sobre las acciones ejecutadas durante estos seis primeros meses de la pandemia. Y sin duda el órgano rector y el que tiene todas las cifras actualizadas es el Ministerio de Salud. Hoy dialogamos con Juan Carlos Ceballos para conocer cuáles han sido esas acciones importantes y cuáles han sido los resultados. Por supuesto, entendiendo que usted también, ministro, muy buenos días, ha visitado algunos países, sobre todo para tener un acercamiento que permita transferencia tecnológica, transferencia de conocimientos y, ¿por qué no? El posible acceso a una vacuna que nos dé un poco de tranquilidad en esta situación. Bienvenido. Bien, muchas gracias. En realidad ha sido un intercambio de información. El manejo del país, damos muchísimo la atención a los tres países que yo visité. El manejo de la gestión en la pandemia el día de hoy que estamos discutiendo este momento durante los últimos seis meses fue extremadamente llamativo para Alemania, para el Reino Unido y para España. Ellos tienen muy pocos contagios, 5% de contagios en Alemania, por citarle un ejemplo. Nosotros estamos en el alrededor del 20%, es decir, cuatro veces más, pero tenemos 2.5 veces menos el número de fallecidos. Entonces, eso les llamó muchísimo la atención. Hemos discutido varias alternativas de estrategias diferentes que Europa por sus condiciones sigue y que nosotros hemos seguido. Pero este ha sido un modelo de aprendizaje mutuo, es decir, que la transferencia tecnológica obviamente bienvenida, pero ha sido una discusión de estrategia, de política pública entre nosotros, digo esto humilde y orgullosamente, y los países que tienen obviamente un avance y una infraestructura sanitaria mucho más desarrollada que nosotros. Entiendo que una de las cosas que se destaca es la disposición del uso permanente de la mascarilla, y esto es una cosa que deberíamos decirle a la gente que por favor siga usándola. Más adelante estaremos conversando con Juan Zapate y se registraban algunos casos de ciudadanos que la usaban todavía mal seis meses después de la pandemia. Así es, y esta es una diferencia con Alemania, por ejemplo. Por ejemplo, Alemania en Berlín que nosotros estuvimos no está obligada a que las personas utilicen fuera del interior de sus domicilios, por ejemplo, la mascarilla que afuera no se utiliza, pero están reconsiderándola después de la entrevista que nosotros tuvimos. Entonces, sí, esto me dena de orgullo el decir eso. Yo creo que el uso de la mascarilla que cubra completamente la nariz y la boca es absolutamente importante. Mantener el distanciamiento social, el de los dos metros, es absolutamente fundamental. Estas dos medidas son extremadamente importantes. Ahora que se van a abrir un poco las medidas, cuando caiga ya el sistema del estado de excepción, ahora es extremadamente importante también que la gente tome responsabilidad de evitar aglomeraciones y de no tener reuniones de más de cinco, diez personas. Y es que se viene una fase que podríamos llamarla de una nueva normalidad, pero todavía con la presencia de la emergencia sanitaria. Y justamente veía en su mascarilla el yo me cuido. La tarea ahora del ciudadano es empezar a autorregularse, también a autocuidarse de alguna forma, ministro. Eso es correcto, porque nosotros no podemos continuar siendo. Han pasado ya seis meses de una pandemia en la cual nosotros tomamos control sobre muchas de las medidas. Pero ahora es pasar la responsabilidad a que cada uno se cuide. Y se va a cuidar con el uso adecuado de mascarilla, como hemos hablado, el distanciamiento y sobre todo el evitar que haya aglomeraciones, reuniones familiares, de amigos, etc. Dos aspectos importantísimos. El uno es el comedor es uno de los sitios de mayor contagio. El baño es otro sitio de mayor contagio, cuando hay un baño común para las personas. En estos casos, dos recomendaciones importantes. Mantener el distanciamiento en el momento de comer, es cuando nosotros no podemos utilizar la mascarilla, entonces el distanciamiento tiene que darse. La segunda cuestión, en el baño, utilizar la mascarilla el mayor tiempo posible. Obviamente, si estoy cepillándome los dientes, no lo puedo hacer. Antes de botar el agua, cierre la tapa. Esa es una recomendación última, muy buena, que yo creo que va a servir para prevenir más casos. Y lavarse las manos y llevar el alcohol a todos lados, como estamos haciendo la mayoría de los ecuatorianos. Ministro, para los epidemiólogos es difícil hablar de un posible control en este momento de la situación del virus, de la situación de contagios. Pero, ¿qué se viene para más adelante? Entiendo que el fortalecimiento de las unidades médicas podría hacerse un poco más. Entonces, tal vez buscar ayuda o cooperación internacional para ese represamiento de pruebas que todavía tenemos en nuestro país, ¿qué más se podría hacer? Bueno, el represamiento de las pruebas en realidad no es que no hayan pruebas que no se han realizado. Es un problema del sistema. Es un problema de que yo subo información, por ejemplo, historias clínicas con sospecha y que ni siquiera tienen pruebas. Entonces, pasado un cierto tiempo, hay que descartarlas. O sea, les pone como sospechosos. Pero ese represamiento. Todas las pruebas están realizadas, excepto las de ayer y anteayer, en el INSPI. Y también estamos presionando un poco a los laboratorios privados para que nos envíen los resultados de las pruebas. Ministro, entiendo que hay una presentación que ustedes, la Catedral de Estado, había preparado. Vamos a ponerlas en pantalla para que nos ayude, sobre todo con estos datos que son valiosos y de interés para la ciudadanía. Exacto. Si podemos volver un poquito a la primera. Exacto. Esto es absolutamente importante porque nosotros, durante la pandemia, hemos atendido a través de 353 consultorios que se han habilitado exclusivamente para lo que son la enfermedad de COVID-19. Son 873 mil atenciones a pacientes que son vulnerables o prioritarios. Estoy pensando en personas de una cierta edad, más de 65 años, y personas que también tienen otro riesgo mayor. Personas mayores, personas con discapacidad. Miren esta cifra. Cerca de un millón de consultas externas se han hecho exclusivamente. Si me puede volver un poquito, perdonen, y 345 mil 442 atenciones solamente para emergencia patológica respiratoria. Ahora sí. El segundo eje fue el de la capacidad hospitalaria. Este momento el Ministerio de Salud Pública cuenta con 52 mil 724 profesionales de la salud y hemos aumentado en la pandemia a 2 mil 273. Solamente para la pandemia. También ustedes tienen al lado izquierdo el detalle sobre los hospitales, tanto del Ministerio de Salud Pública como del IES. Si me da el tercer eje que es importantísimo, es el aumento de las camas de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos. Miren el enorme esfuerzo que nosotros hemos hecho a nivel nacional. Hemos aumentado 1,117 camas más en hospitalización exclusivas para COVID. Es decir, que hay que hacer adaptaciones de todo lo que es la infraestructura hospitalaria y 328 unidades de cuidados intensivos exclusivamente de nuevo para COVID. La siguiente, por favor. ¿Estas quedarán así después de la pandemia, ministro? No, nunca pueden quedar así porque una cama de uso es una cama compleja, es una cama que no solamente tiene la cama como tal y el velador. Claro, tiene toda una infraestructura de sostenimiento de la parte respiratoria sobre todo. Y tiene más que eso, tiene todavía la importancia de la infraestructura sanitaria. Tiene además del personal sanitario, la enfermera y el hospital. Si me puede dar la... Tengo un par de diapositivas más. Esta es la obtención de las muestras de casos. Esto hicimos diferente que el resto de países. Obtención de muestras probabilísticas a través y de cero... Tanto de casos como de cero prevalencia. En varias ciudades, en las ciudades que están en pico, Babaoyo, Guayaquil, Quito, en las provincias de Manaví, en varias ciudades, y ahora en las provincias de Esmeraldas. 1.940 centros de salud se han activado. El aumento de procesamiento de las pruebas, particularmente en el INSPI, son de 3.000 por día. Al inicio teníamos 400. Además abrimos para los laboratorios privados. En la siguiente, por favor. Esta es la curva epidemiológica por provincia y semana epidemiológica. Están puestas, ustedes notan a la lado izquierdo de la gráfica, Guayas, que está un pico muy grande. Guayas, que fue un brote abrupto. Un brote abrupto. No alcanzamos nosotros a contenerlo. Pichincha se disparó en muchas de las veces y estos son los casos. Y tenemos también dos provincias más, que si usted ve, donde más gente hay en las ciudades. Azuay, en el lado derecho, y Manaví, que está también en la línea roja. La siguiente, por favor. Esto es importantísimo decir los fallecidos. Miren, nosotros tuvimos un pico muy alto en Guayas, muy alto. Pero en el resto del país nosotros logramos contener hasta 5 y 7 veces menos el número de fallecidos. Y esta gráfica por semana epidemiológica es muy importante. Para los teleoyentes es importante que se fijen en la zona roja. La zona roja, como ha ido, los casos confirmados han ido aumentando y poco a poco van aplanándose. La siguiente, por favor. Es decir, ministro, que si teníamos al inicio de la pandemia una alta mortalidad porque nos cogió desprevenidos a todo el país, a todos los ciudadanos, por supuesto, y por supuesto al sistema de salud y al gobierno. Pero lo que se ha hecho es fortalecer por este lado las casas de salud para que la mortalidad, si bien el número de contagios ha incrementado, la mortalidad descienda. Eso es correcto. Y de nuevo vuelvo al ejemplo europeo. En el ejemplo europeo ellos tienen el 5% de contagio. Nosotros tenemos el 20, cerca del 20%. Quito, por ejemplo. Berlín, 5%. Sin embargo, ellos tienen muchísimas más muertes que nosotros. Obviamente tienen una población más vieja, una población mayor. Sin embargo, lo que nosotros hemos logrado contener a nivel de país, no solamente en Quito, es notable. La siguiente gráfica, por favor. Eso es el número efectivo de reproducción que se llama tasa de contagio. Mire cómo hemos bajado. Hay un disparo un poquito en el margen inferior derecho. Pero esto quiere decir cómo la capacidad de contagio a través de pruebas PCR va, que se miden de esa manera, cómo va cambiando. Lo ideal es tener en el 1, mire, en la última línea que estamos. Y estamos ahí. Estamos con un nivel de contagio reducido comparado con lo que sucedió al principio. Ministro, a propósito de las pruebas PCR, y ya mismo se nos está acabando el tiempo. Una más, quiero, por favor, perdóname. Pongamos una más, pero mientras tanto le planteo la pregunta. Y sobre todo porque muchas personas que han tenido síntomas, han notado por la prueba rápida que es más económica. Pero en este caso, la única prueba diagnóstica es la PCR. Y creo que en eso sí, hay que volver a reiterar a la gente que invertir un poco en la prueba, pero tener un diagnóstico real. Exacto. Eso es extremadamente importante. El virus puede ser detectado solamente a través del PCR. Estamos trabajando con Alemania justamente para el desarrollo de una prueba PCR rápida. Y ojalá más económica también, ministro. Y ojalá más económica, sí. Pero ahora lo que tenemos es, las pruebas rápidas de anticuerpos no sirven para detectar el virus. Entonces es inútil hacerse, a no ser que yo me haya contagiado y quiera saber mi nivel de protección. Una gráfica más. Este es el orgullo del gobierno. Miren ustedes cómo tenemos nosotros el Ecuador. Esto está hecho hasta el septiembre 5. Cómo la curva subió al principio, sí, en abril y mayo, pero cómo se aplanó. Compárennos. Y yo no quiero minimizar el esfuerzo de otros países, los países de al lado. Pero vean lo que estamos haciendo nosotros en términos de Perú, Chile, Brasil, México y Bolivia. Argentina está por debajo de nosotros. Este es el mensaje más importante. Esto es World Data. O sea, esto es una compañía de varias universidades que lo hacen. Estas son muertes, además, ajustadas por millón de habitantes. Entonces es importantísimo notar esta. Ministro, se nos acaba el tiempo, pero creo que también para finalizar sería importante enviar el mensaje a la población de que si hay la esperanza, más de 180 laboratorios en el mundo están tratando de desarrollar una vacuna. Pero no hay cómo acelerar este tipo de procesos porque, como hemos visto con AstraZeneca, en cualquier momento se pueden detener por algún tipo de complicaciones. Por eso, la tarea del ciudadano es fundamental en esta nueva fase. Exacto. La vacuna no es el tratamiento. No existe un medicamento para controlar eso. Entonces, el único remedio que nosotros tenemos para utilizar unos nombres clásicos es la mascarilla. Usted tiene que cuidarse. Y tiene que cuidarse no solamente con el uso apropiado de la mascarilla, con el distanciamiento. Evite fiestas. No es momento de hacer fiesta en este momento. Pues celebremos con los que están más cerquita y si no nos reunimos vía Zoom, que también es la posibilidad. De acuerdo. Póngase entonces la mascarilla. Juan Carlos Ceballo, ministro de Salud, que nos ha contado un poco de las acciones que ha desarrollado esta cartera de Estado en los seis meses que tenemos en la presencia del coronavirus y que todavía vamos a seguir teniendo por un tiempo un poco más prolongado dentro de las fronteras ecuatorianas. Hacemos una pequeñita pausa y conversaremos de inmediato con Juan Zapata, director de Servicio Integrado de Seguridad de Q911. Quédese con nosotros. Yo me cuido, yo me cuido, por este Ecuador que amo y por todos mis...